Minuto a minuto se incrementan los problemas viales para quienes abandonan la Ciudad de México procedentes del anillo periférico de viaducto Tlalpan, pero sobre todo a la altura de la caseta de Tlalpan donde los automovilistas tienen que invertir varios minutos para poder llegar a la caseta cabe mencionar que la mayoría de estas casetas están abiertas con dirección hacia Cuernavaca en sentido opuesto a pesar de que son pocas las casetas que se encuentran abiertas la circulación por lo menos es constante para quienes ingresan hacia la Ciudad de México conforme transcurren los minutos incrementan más los problemas viales en arterias que convergen hacia la caseta de Tlalpan cabe mencionar que tenemos una estrecha vigilancia por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes tratan de agilizar la vialidad en todo este perímetro para Capital Media informó Juan Manuel Padilla